¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Asamblea en AFA y posición firme de la gente de Claudio Tapia, donde ratifican de que el ascenso se va a disputar en la cancha. San Martín toma el proceder de llevar el conflicto al TAS Internacional. Bueno, esto es lo que opinan los directivos de la AFA sobre la situación que está atravesando, la protesta que lleva adelante el equipo de la Ciudadela. Está en una posición, que lo comprendo, quizás está un poco intolerante, con algunas cosas, pero bueno, el diálogo siempre existe y aparte existen los reglamentos y todo y tendrá que jugar como corresponda, digo, y si no, bueno, para eso existen los reglamentos. Yo creo que hizo un gran campeonato San Martín de Tucumán, que se dio una situación única esta de la pandemia, que quedó, se dio por terminar la temporada, quien no ganó ni acceder a algo, ni ganó la rueda, ni salió campeón de la apertura, el campeonato está abierto y desgraciadamente la situación da para analizar en el momento que se abre una ventana sanitaria de tiempo, poder resolver el tema de los ascensos en el campo de juego, así que tendrá que allanarse a las resoluciones de AFA. Lo que pasa es que, bueno, está en una situación así como compleja, digo, vi en algún lado que quizás quería recurrir a algún organismo internacional. A mí me parece totalmente improcedente ir al PAS por una cuestión deportiva y el tema de una pandemia. Pero bueno, cada dirigente, si piensa que tendrá que ir, será un tema de él. Yo, particularmente, creería que se allanaría y jugaría, pero bueno, son determinaciones de los que conducen los clubes, ¿no? Tampoco tiene que haber una situación personalista, digo, hasta la gente de Atlanta misma firma el comunicado y acepta las cuestiones que se dieron y en ningún momento se quiso tomar ninguna situación personal como se la está tomando hoy el presidente de San Martín de Tucumán.